Porque la gente sufre y parece que a muchos no les importa lo que le pasa al hincha verdadero de Chacarita, al socio verdadero de Chacarita, con esta situación. Y que la rueda siga girando y seguimos comiendo pizza y nos burlamos de la gente. No es así, ¿eh? Chacarita volvió a perder catastróficamente 4 a 0 frente a San Martín de San Juan, siendo verdaderamente un horror. A lo horror que veníamos padeciendo en partidos anteriores, a esta situación de una tabla de posiciones, estando cada vez más cerca del descenso, se suma una actuación impensada, ¿no? Porque uno decía, el partido es perdible porque jugaba contra uno de los candidatos, de los equipos que está bien, pero no perder de esta manera, ¿no? Y da la sensación de que los únicos que reaccionamos, que vivimos con odio, con bronca, que nos queremos dar la cabeza contra la pared, somos los testigos de esta situación, los que nos estamos viendo de afuera. Porque los que están de lado adentro, parece que nada estuviera sucediendo, ¿no? Entonces, claro, con esta reacción lógica, hoy se sale a querer matar a todo el mundo, con lógica también, a querer echar a todo el mundo. Y más allá de que puede haber un montón de decisiones, las decisiones desde la calentura suelen ser las peores, yo particularmente pienso que hoy por hoy esa no es la solución. Porque muchos lo quieren echar a Manuel Fernández, que renuncie ya, dicen. Yo definitivamente, más allá de las características y las condiciones de Manuel Fernández, creo que hoy por hoy el técnico de Chacarita es el que tiene menor responsabilidad, el que menos responsabilidad tiene en todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, responsabilidad tienen, entre otros, los que lo eligieron. Porque yo digo, si cuando estaba Vigeri, más allá de que hoy todo el mundo diga que es un desastre, que es el culpable, que es el responsable, bla, 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 que ya no tiene sentido hacerlo. Pero hablamos de Vigeri, un referente en el mundo de Chacarita, un referente en la divisional, muchos dicen que es uno de los mejores técnicos, bla, bla, bla. Digo, si cuando se fue Vigeri, trajeron a Manuel Fernández, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Es un laburador más, te puede gustar más, puedes creer que nos sirve. Porque, independientemente de eso, se fue Vigeri, que era una referencia, y lo trae un hombre que no tiene pergamino. Entonces digo, si hoy se fuera Manuel Fernández, ¿a quién vos crees que puede llegar a traer? Además, ¿en cuánto puede solucionar esta situación cualquier otro que venga hoy, a nueve fechas del final? Además, ¿quién va a querer agarrar este muerto, no? Esta situación. Porque acá el tema pasa, no pasa, digo, por quién es el que está al frente del plantel. Esta es una opinión mía, vos obviamente podés pensar diferente. Acá debatimos siempre, no te vamos a decir qué es lo que tenés que pensar, no te vamos a decir que ya habíamos avisado cuando no avisamos nada, porque todas esas cosas no tienen sentido. Pero acá el capitán del barco, cuando el barco se está hundiendo, es el que se tiene que quedar, hasta evitar que el barco se hunda. Y después, si se puede evitar que el barco se hunda, se tomarán las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Pero acá, fundamentalmente, el problema está adentro de la cancha. Acá lo que hay que traer, fundamentalmente, más que un técnico nuevo, es a un psicólogo experimentado en este tipo de circunstancias. Porque acá el equipo, como bien decía en alguna de sus publicaciones, nuestro amigo Gastón Rienzi, exintegrante de Extensión Chagarita, este equipo juega como un equipo mentalmente descendido. Porque cuando vos perdés, vas perdiendo un partido en el primer tiempo, 3 a 0, mínimamente, te calentás. Cuando estás jugando con tus amigos y te van pintando la cara, te calentás. Reaccionás, pegas una patada, no sé, algo. Acá no pasa nada. Acá Chagarita terminó perdiendo 3 a 0 el primer tiempo, y salió a jugar el segundo tiempo de la misma manera o peor. Y se pudo haber comido una goleada de 6 o 7 goles, ¿no? Tranquilamente. Aunque un buen equipo, respetuoso aparte, porque, digo, no te gastó, pero siguió jugando para adelante, siguió siendo enormemente superior y siguió perdiéndose goles. Creo que alguno de ellos, lo decíamos en la transmisión ayer, tiraban la pelota afuera para no seguir goleando a Chagarita, ¿no? Es un comentario poco profesional, pero la sensación que a uno le da cuando miraba esos goles, que se perdía Maxi Caza, por ejemplo, ¿no? Pero digo, lo que sí el técnico no puede salir a decir que después de que te hacen dos goles prematuros, que el equipo se va de partido. Porque esto quiere decir que cada vez que te hagan un gol, a la mierda con todo, con todo lo que tenés programado, porque Chagarita había mostrado en los primeros 5, 8 minutos, desde lo visual, al menos, un buen planteo, defendiéndose bien, o agrupándose bien atrás, y saliendo con algunas alternativas, ideas, pero como para jugar un partido medianamente respetable. Llegó el gol de San Juan con una pésima actitud defensiva, una vez más, con errores groseros, y se derrumbó definitivamente. No pegó una patada, no reaccionó, no reclamó sobre la lesión de Lazarte. Un equipo como Ido, ¿no? Dentro del campo de juego. Entonces estas cosas no creo que pueda venir una mano mágica de un día para el otro a solucionarlas desde la dirección técnica. Aparte no podemos estar cambiando técnico todas las fechas por que el equipo no reacciona. El problema evidentemente pasa por otro lado. Después que se vayan los que se tengan que ir, los coquetiza, los soberbios, que no son soberbios de ahora, fueron soberbios siempre. Y no lo digo obviamente por los utileros, que se rompen el tujes todos los días de la semana por dos magos con 50, ustedes ya saben. Pero no es ahora el momento. El momento ahora es solucionar este desastre que pareciera no tener ningún tipo de reacción. Que no hay reacción dentro de la cancha, ¿no? Ayer fue un equipo importante, un equipo que juega bien, uno de los equipos que mejor juega en el campeonato. Pero no te puede pintar la cara todos los partidos. O no podés no tener una actitud, un carácter, una reacción, una enjundia, al menos como para demostrar que esto te interesa, ¿no? Ayer una imagen de dejadez puso Chacarita a medida que le iban convirtiendo goles que parecía que estaba esperando que terminara el partido independientemente de lo que pasara, ¿no? Hay una sucesión de errores, hay un montón de lugares por donde se puede apuntar, pero creo que por hoy el tema es tratar de solucionar los errores y no apuntar a sacar del paso a los que están al frente, ¿no? porque vamos a seguir cambiando técnicos. ¿Quién va a agarrar un equipo? ¿Quién va a poder solucionar llegando desde afuera un desastre interno que no es de ahora, que ya viene desde hace meses, semanas, lo que quieras? Me parece que hoy es el momento de ajustar las cuerdas. No sé, qué sé yo, Gregor le pegaba un manotazo en el pecho a los jugadores cuando salen a la cancha. Hoy parece que le tenés que pegar un cachetazo para que reaccionen al salir a jugar un segundo tiempo patético. Cuando hace falta hacer un análisis del partido, no, el partido no merece, creo, ningún análisis. Muchos puntos bajos, muchos jugadores faltos de reacción, muchos jugadores que no están a la altura, pero que no están a la altura psicológicamente, porque lo que tenemos ya es esto. No vamos a traer, no se pueden traer jugadores ahora. Los que están tienen que cambiar o el planteo, en todo caso, tienen que cambiar. Y para terminar voy a decir algo que me dio la sensación ayer, después de mirar el partido, o mirando el partido. Uno muchas veces condena a los equipos que salen a defenderse, que se meten todos atrás, que son mezquinos, que son amarretes. Y así me dio la sensación de pensar que, ojo, que no es tan sencillo jugar así tampoco. No es fácil. Porque Chagrista en un momento se metió atrás y te entraron por todos lados, igual. Y esto tiene que ver con el nivel también psicológico de los jugadores. porque si vos salís a jugar de igual a igual y te embocan, es una cosa. Pero Chagrista salió con un espíritu conservador y en un momento cuando le metían goles se arreplegó y le entraban igual por todos lados. O sea que también hay que tener la capacidad para saber defenderse a la hora de defenderse. No es tan fácil ser mezquino y aguantar atrás. Eso lo mostró ayer Chagrista. Porque ni siquiera se pudo defender de forma tal de que no le siguen haciendo goles. La responsabilidad de que no hizo más goles San Martín y San Juan fueron de los jugadores de San Martín y de San Juan porque tuvo chances claras para hacerlo. Pero el problema es realmente grave porque a veces uno pelea y las cosas no salen y no tenés suerte. Acá la suerte no tiene nada que ver. Acá no es que no ligás. Acá Chagrista hace tres partidos que no puede convertir un gol. Hace nueve partidos que no gana. Y no se ven cambios pero desde lo actitudinal. Entonces eso es lo más preocupante. La peor situación en este momento es que uno no puede vislumbrar una posible solución cercana. Y acá lo que no tenemos es tiempo porque faltan nueve fechas para que termine el campeonato y porque como bien decíamos en otros videos se vienen partidos complicados y el próximo partido contra lo que hoy ya es un rival definitivamente directo por no descender que es Brown de Madrid Chagrista va a tener afuera a tres jugadores que llegaron a la quinta amarilla Pizano Watson y Meléndez casualmente dentro de este equipo desalmado de lo mejorcito que puede mostrar este equipo sin sangre. ¿Qué va a pasar, no? Nos preguntamos. Muchos problemas, muchos temas, muchas equivocaciones. Les creo también que si hay un momento que para nada es oportuno de meter a chicos para que debuten es cuando vas perdiendo un partido 3-0, 2-0, ¿no? ¿Cuánto puede aportar? ¿En qué situación lo metes al pibe que entra en ese momento? Habiendo jugadores que ya tienen experiencia porque si vas perdiendo un partido 4-0 ¿Qué podés pretender? ¿Ira buscar el empate? Tenés que aguantar lo más que puedas. Chacarita dio lástima. En San Juan no mostró ningún tipo de reacción. No se puede vislumbrar ninguna posible solución cercana en función de esto más que alguien les cambie la cabeza a estos muchachos. Uno no piensa que esta gente sale a la cancha pensando en no ganar o que no quiere ganar. Pero evidentemente algo está pasando acá adentro porque cuando no hay reacción cuando no pegás una patada cuando no te calentás cuando te están pintando la cara cuanto menos es sorprendente. Entonces dejemos los cambios la necesidad de matar gente o de echar gente hoy porque hoy se tienen que hacer cargo los que están los que decidieron los que decidieron quienes venían no creo que haya soluciones mágicas o que haya magos del lado de afuera que vengan a querer meterse acá a sacar chacarita de este quilombo ¿no? Me parece difícil tendría que ser un aborto de la naturaleza que haya un iluminado que pueda venir de un día para el otro y que en nueve fechas te saque de este desastre. El panorama es más que oscuro y las soluciones son difíciles de encontrar pero se tienen que hacer cargo todos los que están ¿eh? Todos los que están hoy y después se tomarán las decisiones para ver si nunca más que se vayan todos que no se repita esto que se viene repitiendo durante los años ¿eh? Porque en definitiva la gente que está manejando el club más, un poco más un poco menos sigue siendo siempre la misma y ayer en el cierre de la transmisión tras el partido de San Juan nos quedamos con un largo debate porque ustedes lo propusieron y se quedaron durante mucho tiempo como habitualmente pasa en nuestro canal de YouTube hablando de esta situación de lo institucional de que habría que hacer muchos se hicieron eco muchos de los que nos espían las transmisiones o los que se prenden para ver qué decimos y demás se hicieron eco a posteriori de estas situaciones como queriendo dar una señal o un mensaje respecto de esto pero estas son cosas que se van a tener que decidir una vez que este campeonato termine o en el mientras tanto no hoy hoy hay que salir de este lugar con urgencia porque ya la gente está a 3-4 puntos de estar en el lugar más oscuro de este campeonato y este es el momento en el que más cuesta salir ¿no? cuando vos ya llegaste al fondo del tacho ahí sí que se hace mucho más difícil salir así que hay que evitar hoy por hoy con urgencia llegar definitivamente a lo más bajo estamos ahí estamos a milímetros me inclinaría a decir que ojalá como siempre digo esto se recupere rápidamente se solucione rápidamente pero si me preguntaste digo que la verdad lo veo complicado no se ve una solución sencilla y rápida fundamentalmente para esta situación en la que un equipo está mentalmente descendido cada vez que sale a la cancha una cosa totalmente impensada en el arranque del campeonato en la mitad del campeonato más allá de las irregularidades y de los malos funcionamientos y de los malos partidos que pudo haber hecho Chacarita en este campeonato nadie pensaba que a esta altura íbamos a estar atravesando esta situación tan desastrosa seguimos teniendo fe pero tenemos que hacer un esfuerzo un esfuerzo grande para tener fe en que Chacarita se va a poder sostener en este campeonato porque la cosa está verdaderamente brava hay que aguantar dentro de lo que podamos hay que seguir apoyando y que si los responsables los que están hoy con la responsabilidad de modificar de cambiar definitivamente esta situación se pongan las pilas y que lo lleven a cabo rápido porque la gente sufre y parece que a muchos no les importa lo que le pasa al hincha verdadero de Chacarita al socio verdadero de Chacarita con esta situación y que la rueda siga girando y seguimos comiendo pizza y nos burlamos de la gente no es así porque después hay consecuencias y hay que bancárselas ayer tuvimos un montón de gente una vez más y les agradecemos más de 8500 personas compartiendo nuestra transmisión y eso es muy importante para nosotros y siempre vamos a estar agradecidos por la compañía por la onda por las ganas de debatir por la participación en la única transmisión que hacemos entre toda la familia fulebrera como siempre decimos gracias por haber estado si te gusta este canal si disfrutas de las transmisiones si disfrutas de los debates de muchísima gente de muchísimos hinchas que habitualmente nos acompañan te invitamos si todavía no lo hiciste a que te suscribas a nuestro canal expresión Chacarita y seguiremos entre todos empujando y rezando como decíamos la semana pasada para que esto pueda cambiar pronto y que cuando termine el campeonato podamos repensar no lamentarnos y tener tiempo y aire y cerebro fundamentalmente para repensar esta situación y decidir como sigue todo esto te mando un abrazo grande no dejes de acompañarnos la semana que viene el fin de semana el sorteo de una nueva camiseta y obviamente vamos a estar con el relato de Damián Bruni en el partido entre Chacarita desde San Martín y Guillermo Brown de Puerto Madryn buena semana para todos abrazo grande